Bienvenidos a este unboxing del Nintendo 3DS Me lo iban a dar en mi cumpleaños, es el 23 de julio Pero me lo adelantaron Y aquí está El Nintendo 3DS Estoy realmente emocionado, esperé tanto por este tiempo Y bueno, vamos a sacarlo de sacada de la tienda Gamer Aquí parece como si fuera una tienda de Estados Unidos porque se ve en inglés Pero no es cierto, aquí está Aquí está en español Un unboxing de Nintendo 3DS desde México Bueno, aquí está Nintendo 3DS Versión Aqua Blue O azul aqua El símbolo de Nintendo, de la familia de los Nintendo DS Lo he abierto, los sellos estos se los quitaron Los sellos de seguridad porque es como... Se lo quitan para comprobar que todo esté bien Y bueno, es hora de la verdad Oh por Dios Y aquí está Está realmente la caja pesada La consola, dicen que está muy ligera Creo que esto es el peso, yo creo que está pesadito No tonta, pero yo creo que esto debe ser el maliope, eso es todo No, aquí dice mi plaza No, no lo decía aquí atrás, no sé por qué Está en inglés, qué mal Espero yo que lo instructivo y todo eso Es que en español Ah, vienen más Ah, vienen más Ah, qué raro Vamos a checar La plaza Ah, en francés, fantástico Y aquí está en español Excelente, excelente Aquí está en español, chequeles Ah, me encanta el olor de una consola nueva Start by Guides de marrajes rápides Guías rápidas Ah, fantástico Nintendo 3DS Manual de operaciones También viene en español Chequen Que dice francés Y español En las páginas El francés en 190 En la página 190 Y en español en 219 Register Now O sea, de registrarse Registrar la consola Pero, pues, yo ya lo intenté En clubnintendo.com Y no me lo deja Yo creo que por mexicano O algo así Yo creo que nada más Ha de ser en Estados Unidos O que nada Esto de Nintendo Power En muchos de los juegos Lo anuncian Son revistas Creo que nada más En Estados Unidos Perdón Las tarjetas de realidad Aumentadas Vamos a abrirlas Muy emocionado Ay Aquí las voy a guardar Y estas no son tarjetitas De Yu-Gi-Oh De Bakugan O de juegos así Porque Si se da una Ya perdí Muchas cosas Aquí están El cuadrito de Mario Una tarjeta de Mario De Link De Kirby Samus Aran Y Pikmin Se ven muy interesantes Dibujos muy buenos Ah, son originales Están bonitos Ahora Es hora Aquí está El cargador La base para cargar Todo Este No sé Cómo se ha de conectar Ah Aquí tiene un huequito Está muy oscuro El este Aquí está Este es para Conexarlo allí Así Así más o menos Y así ya se conecta La luz Muchos estaban pensando Yo he visto un box Y dicen que Ya no necesitas Ponerlo a la corriente Y si es así Pues sería padre Pero ¿De dónde saldría La electricidad? Si fueran baterías Tenías que comprarlas Cada Cada vez que lo recargas ¿Qué hago? El Nintendo 3DS Está Realmente está pesado A mí me lo decían Que era muy Pero muy pequeño Tal vez Si está pequeño Pero yo tengo manos pequeñas Esa es mi ventaja Esa es mi ventaja Oh Por Dios Por Dios Está increíble No cansa Está muy ligero Aquí está Soy 10 Los botoncitos L y R Tienen una imagen De cámara Aquí está Para el cartucho No lo tengo ahorita Este A lo mejor En mi cumpleaños De 23 de julio Ahorro Si junto bien A lo mejor Ya me compro uno La conexión Weirales Algo así Weirales No sé cómo se pronuncia Perdón Y bueno Este Aquí está Esto creo que es Como un micrófono O algo así Y ha de ser Si no Ha de ser un pequeño flash O algo así Las dos cámaras La tarjeta SD Por parte De la compañía Toshiba Si aquí está Por parte De la marca Toshiba Es de dos llaves Y Entonces la puedes Expander más Este El volumen Tiene muy poquita La barra de volumen Y usted ve que el volumen Está muy alto Aquí tiene para ponerle A este Audífonos O auriculares El modo de carga Bueno Es hora de abrir El portátil El tan esperado portátil Está muy padre Sí No me lo imagino Nunca he tenido Un Nintendo DS Este DSi YXL Cualquiera de esos Este Mi última consola Mi única consola portátil Que he tenido Es mi Nintendo Game Boy Espérame Déjense la mostró Aquí está mi Nintendo Mi Nintendo Game Boy Ya desde hace varios años Hace como 8 años Lo tengo Bien voy a estar Qué diferencia Creo que esta pantalla Tiene Está del mismo tamaño Que esta Bueno Eso ya no importa El joystick Está muy cómodo Está bastante cómodo Para jugar Este sí está un poquito No creo poder Acostumbrarme Rápido Pero bueno Voy a sacar El lápiz Este es de metal El de los DSi normal Es más largo Pero es de plástico Y este es metálico Y este se puede estirar Creo que es más largo Está perfecto para jugar Pero yo no me acomodas Ahí está A ver Eso es por eso Es mi hermano Bueno A ver Aquí dice Select a lenguas Choices a lenguas O eligen el idioma En español Hay cuatro idiomas Es inglés Francés Español Y portugués Pues yo español Obviamente Porque soy de México Y vivo en México Claro Ahora Ok Dice Asegúrate de que El regulador 3D Esté situado a la derecha Digo El regulador 3D Situado a la derecha De la pantalla superior De este Esté en su posición Más elevada Y toca Seguir Está bien H1 no hace efecto Se mira la pantalla De frente Situo la pantalla Unos 25 35 centímetros Ah Perfecto Pero Yo no Espero que Mis ojos no sean No afecte esto Porque yo uso lentes Dice Sujeta la consola Tal y como se muestran Las imágenes Y toca seguir Sin modificar la posición Ah Está bien Muy bien Ok A ver Aquí está Vamos a bajar La pantalla Dice Toca la imagen 3D Vamos a esperar En la pantalla Superior Toca ver Imagen 3D Bueno Le pongo Tocar No estoy Ver imagen 3D Ok Vamos Se ve muy padre Muy bien No se ve como el efecto 3D De las películas Del cine O de las pantallas 3D Pero Se ve muy bien No me lo imaginaba Si es más De lo que yo esperaba Esto no se va a poder Captar en cámara Pero Tienen que verlo En su 3DS Para verlo así Se ve padre Si lo ves de lejos Se ve así como Rayas negras Eso es lo que se ven En el video O sea Se ven unas rayitas Como negras Y es porque Nintendo hizo Con el 3D Separa 400 pixeles O megapixeles No estoy muy bien informado Por ojo Y por eso Detecta el 3D Entonces Esas rayitas Es como lo que los separa Que lo llegan a ver Estas rayitas Es lo que los separa En la cámara se ve Así viendo lo real No se ve Bueno Listo Ahora dice Fecha y hora Bueno Este Hoy estamos 7 Estamos a 13 Este 10 días antes de mi cumpleaños O el efecto 3D Ya se ve Son las 11 Más o menos 11 15 Aceptar Ahora dice La Este Introduce nombre De usuario Le voy a poner Cybernet Cybernet Ahí está No acepto ni mitaciones Cumpleaños Aceptar Cumpleaños Este Ahí Me equivoqué Eh Julio Julio 23 Aceptar Este País Residencia Le voy a poner México Este Es que eso es lo malo Tiene mucho brillo El 3D No se captura Dime la cámara Ah Aquí está México Ajá Aceptar Ahora Este Este ¿Dónde es México? Bueno Esto es confidencial Aquí Le voy a poner Aquí Aceptar Aceptar Esperan un segundo Porque esto es confidencial A ver si ya bien Conexión a internet Aceptar Todos los usuarios Servicios de Nintendo 3DS Recibirán Actualizaciones de la consola Y notificaciones importantes De Nintendo Actualizaciones Como el Nintendo Wii Acepta Los términos Del contacto Del contrato De uno de los servicios De Nintendo 3DS Dice para poder utilizar funciones adicionales Como Switch Y comunicación inalámbrica Perdón por leer así No tengo mis lentes ahorita Ahora dice Para aceptar el contrato de uso de los servicios de Nintendo 3DS Y mostrar este Tu conformidad Con el uso de los datos De tus datos Toca Acepto Acepto A ver ahora Y si quieres configurar tu conexión a internet Por el momentito No Control parental Finalmente Es recomendable Configurar el control parental Se puede restringir el uso de las imágenes 3D Y la comunicación inalámbrica ¿Quieres configurar el control parental? Si Aceptar El control parental solo debe ser configurado por padres o tutores Esta función no es compatible con programas de Nintendo DS Voy a poner mi contraseña Aceptar Ya voy a bajar el 3D Otra vez La batería ya se está acabando ¿Qué más? Bajo el 3D porque dicen que el 3D reduce la batería en un 30% Si no más Elige una pregunta por subir a tu contraseña Bueno, ya ¿Dónde naciste? Que encima tu mascota No sé qué le puedo ver No Pues aquí yo le voy a poner ¿Qué lugar te gustaría viajar? ¿Visitar? Le voy a poner un lugar que me gustaría mucho Ok Papón No sé, me gusta cómo se visten Qué es lo que comen todo eso Muy bien Confirmar Todo está bien Ya sé qué es lo que trata Guardando configuraciones Dice Ha terminado De configurar la consola oprime home Para abrir el menú home Aquí están Aquí están Vienen estos nuevos botoncitos Este Los Bs normal creo que más vienen Bueno Se encendió esta lucecita No sé qué debe significar Creo que Los que mostraban En las conferencias del E3 Eran otros modelos Porque aquí decían que esto era Este de acá No sé si lo lleguen a ver Este foquito Era para la batería Pero no Aquí me dice de la batería Está brillando en rojo La cámara lo ve como anaranjada Pero es rojo Se ve Se ve como Se ve como el 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 menú del Nintendo DS DSI Perdón Y DSI XL Como otros Pero Lo podemos Hacer como nosotros queremos Hasta acá Bien Eso es todo Chao Luego les paso mi Código de amigo Adiós Ah si se me olvidaba Mencionarles Que Voy a hacer mi reseña O review Este En una semana Más o menos Si Quieren Si tienen dudas Sobre el efecto 3D El tamaño Todo eso Este Pregúntenmelas Y yo se las voy a contestar Ahora que ya Soy Cibernet Suscríbete por favor Y puntúan Y comenta Por favor Este No olviden Preguntar Sobre Para el review O la reseña Y luego yo les traigo Como en mi cumpleaños Más o menos Sea 23 de junio Les traigo un Este Un Gameplay Entre otras cosas Pregúntenme Lo que sea Adiós Bueno Todo lo que tenga que ver Con 3DS Adiós Tres 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 Tres